¡Ajá! ¡Hurray! ¡Salvando al pichón! ¡Sí! ¡Debemos ir a casa ahora, chicos! ¡Viene una gran tormenta! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Vamos a llevar al pajarito a casa! ¡Wow! ¡Vamos a cuidar a este pichón hasta que se recupere por completo! ¡No! ¡Tienen que comer frutas! ¡Ellos comen solo comida para aves! ¡Hoy voy a dormir con el ave! ¡No! ¡Dormirá en el sillón! ¡No! ¡Dormirá conmigo! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Es hora de regresarla al parque! ¡No! ¡Por favor! ¡Deja que se quede, papi! ¡Oh! ¡El parque es su hogar! ¡Pueden jugar con ella cuando vayan de nuevo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡I love science! ¡I love science! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡El parque está destruido! ¿Dónde jugarán tú y tus amigos en el futuro? ¡Oh! 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 ¡Eglarlo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué mi cabeza está en el diseño? ¡Eso lo sobras después! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guafu! ¡Mira! ¡Es tu cabeza! ¡Yupi! ¡Sí! 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 ¡Rescate Wolfu! ¡Ahora hagamos que aparezcan los colores! ¡Sí! ¡Verde! ¡No! ¡Era amarillo! ¡Perdiste! ¡No quiero jugar más! ¡Oh! ¡Lucy se ha enfadado y se fue a la cama! ¡Lucy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Wolfu está encerrado! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lucy! ¡Si quieres salvar a Wolfu, responde a mis preguntas sobre el color! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Haz clic para responder! ¡Si te equivocas, encerraré a Wolfu para siempre! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡La prisión se rompió en una esquina! ¡Buen trabajo, Lucy! ¿De qué color es el agua del mar? ¿El agua del mar es roja o azul? ¡Azul! ¡Hurra! ¡Lucy acertó otra vez! ¡Ahora, mi última pregunta! ¿Qué color es el arcoiris? ¡Fácil! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, morado! ¡Oh, no! ¡Wolfu! ¡Esto solo tiene seis colores! ¡Oh! ¿Qué está planeando Lucy? ¡Vaya! ¡Qué arcoiris tan bonito! ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Lucy salvó al mundo! ¡Wolfu y la ardilla lista! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Corre! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Piao! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡ wszyscy! ¡Nos te preocupes! ¡Yo te rescataré! ¡ mirrors! ¡A没有! ¡VIO! ¡Mmmmm! ¡Oh! ¡Te encontré! Oye, no encuentro a Wolfu. Tal vez lo secuestraron. ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guíalos aquí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Es el zapato de Wolfu! ¡Sigámosla! ¡Vamos! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Molfu! 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 ¡Eres muy valiente y astuto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y niños! ¡No entren solos en ningún lugar que no conozcan! ¡Vayan siempre con un adulto! ¡Rescata el globo aerostático! ¡Mmmm! ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¡Mmm! ¡Ouuuh! ¡Oye! ¿Ah? Eso es demasiado para que lo entienda a su edad. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Déjame ayudarte. Mmm. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Hola? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Voy para allá! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Oof! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Lucy! ¡No tengas miedo! ¡Llegarás abajo a salvo! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Ayúdenme! ¡Pando! ¡Necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¿Entendiste? ¡Sí! El bombero Wolfo salva a Superman Lucy, vamos a jugar Rescata a Superman ¿Pero cómo? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Lucy! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Necesito tu ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Oh! ¡Wolfu! ¡Oh! ¡Wow! Cuando sea grande, quiero ser bombera para salvar a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!